Infecciones vaginales ¿Cómo está doctor? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Mi querida amiga, como siempre un saludo, gracias por estar en tu programa y como siempre tratando de hablar fácil para que nuestras amigas televidentes tengan una noción mucho más clara y mucho más fácil de entender cuál es el origen de las infecciones vaginales. Ya nomás entonces empezamos conceptualizando lo que es una infección. Bueno, para que nuestras amigas nos entiendan bien, lo que yo les podría decir, las infecciones vaginales se pueden deber, digámoslo rápido y fácil en cuatro grupos. Los virus, el virus de la inmunodeficiencia adquirida que es el SIDA, el herpes y el papiloma humano virus que son los tres virus que más activan o que pueden causar daño a nivel del aparato genital femenino. Después tenemos las bacterias. En las bacterias podremos enumerar los gonococos, los estafilococos, pero hay una que es la que por la que la mujer sufre muy a menudo que es la Escherichia coli. Y después tenemos parásitos como es la tricomona vaginal y los hongos. En ese sentido he agrupado para que ustedes me puedan entender todas las causas o los orígenes de una infección vaginal. Pero también no podemos dejar de olvidarnos de las causas mecánicas o irritantes. Hay muchas veces de que una prenda interior femenina mal lavada, mal enjuagada, puede causar alteraciones de orden irritativo químico que pueden producir también lo que se llama la colpitis, que es la inflamación o infección de la vagina. Lo que nuestras amigas tienen que ser conocedoras es, por ejemplo, de maneras de higiene o la parte higiénica en lo que se refiere a la parte ginecológica. La Escherichia coli es una bacteria, para que ustedes me entiendan, que está más en la parte intestinal que en la parte vaginal. Entonces hay muchas veces que en la consulta vemos a niñas, a adolescentes y a mujeres adultas que cuando se les hace el cultivo, porque han podido acudir por una infección vaginal, por una infección urinaria, podemos observar la presencia de esta bacteria. Y esta bacteria, ¿cómo llega entonces? Nos preguntamos nosotros a una vagina. Llega por una falla, digamos, en la higiene femenina. Cuando una mujer, por ejemplo, va al baño a hacer lo que llamamos el número dos o a defecar, se limpia y al limpiarse lleva la bacteria de atrás hacia adelante, entonces ahí viene una infección, porque esa bacteria que está viviendo en el intestino pasa hacia la vagina. Ocurre muy a menudo en las niñas, que no tienen, digamos, o que no se les ha enseñado esa manera higiénica. Y también ocurre en la edad adulta. También tenemos una infección que es muy común, que son los hongos. Los hongos se pueden adquirir por fallas higiénicas, por prendas mal lavadas, por baños públicos, por saunas, por jacuzzis. Se puede adquirir también por la vía de relación sexual, pero son enfermedades que tienen que ustedes saber, mis queridas amigas, curables. No es una cosa de la cual ustedes tienen que vivir pendientes, ni hacer una obsesión de la limpieza, sino saber de la presencia de determinado tipo de noxas, que son las bacterias o estos virus, que pueden causar alteraciones. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Por ejemplo, el contacto para virus, que puede tener más un origen en el relacionamiento sexual, siempre evitar la promiscuidad, tener el cuidado necesario de usar los preservativos, tener una limpieza exhaustiva y saber ser conocedoras de su pareja. En lo que se refiere a las bacterias, evitar lo que les he dicho, esta publicidad de baños, esta publicidad de lugares muy públicos donde sí pueden haber los contagios, y tener las precauciones necesarias. Para todo eso también, llevar una vida sana, una dieta sana, que les mantenga las defensas en alerta, para evitar todo este tipo de infecciones.